Hay instantes en la vida donde creemos ser dueños de todo. Pero cuando reaccionamos, la realidad nos puede sorprender. Atrévete a descubrir una historia acerca del amor, de nuestros miedos y de nosotros mismos. Con las actuaciones de Miles Teller y Shia Landwook. The Spectacular Now. Marzo. En Video On Demand. Emotivo estreno. Bolívares 9. Solo por Inter. ¡Gracias!